Fiel a sus principios y valores institucionales, la Universidad de Costa Rica condenó las acciones del gobierno de Nicaragua, las cuales atentan contra la libertad de pensamiento, expresión y tránsito de su pueblo. Esta Casa de Estudios Superiores dejó clara su posición en un pronunciamiento del Consejo Universitario emitido el pasado martes 15 de junio. En el enunciado, se demandó al gobierno de Daniel Ortega la liberación no solo de las cuatro personas candidatas a la presidencia, sino también de las otras que han sido detenidas arbitrariamente. Además, se pidió que en este país se realicen elecciones presidenciales libres bajo la observación internacional. La UCR instó al gobierno de la República a manifestarse sobre las situaciones atroces que ocurren en el país vecino, tomando en cuenta que Costa Rica es respetuosa de los derechos y libertades de todas las personas. El Consejo Universitario fue enfático al manifestar que la institución promueve el respeto y la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, por lo cual no puede guardar silencio ante estos actos. ¡Gracias!